Nosotros seguimos con el convenio de mi municipio y hoy día, a partir de ayer, estamos entregando las mesas y sillas y las colchonetas, que es la contraparte que entrega el municipio acá. Claro que no estaba, si es cierto, si bien es cierto había un convenio, pero no estaba incluido este tipo de entrega, porque en realidad cuando tuvo una visita a los IDB, dijo, hay que mejorarlos, a los niños les falta una columna, les falta una resbaladera, eso lo vamos a hacer en la entrega en los próximos días. Entonces ese dinero que de la contraparte se lo ha invertido en estos mueblos, en los próximos días a la entrega de los colundios. Entonces yo creo que se está cumpliendo con lo que él dijo, la promesa del señor alcalde, de mejorar los IDB, porque prácticamente aquí los niños pasan todo el día, donde reciben un refrigerio, un almuerzo y en la tarde de ese otro refrigerio. Entonces yo, de esta manera, las personas que trabajan aquí lo han recibido de la mejor manera, porque saben que esta es una necesidad que tenían. El 4 de marzo sube adelante también con las cosas que fueron de fin de año, los programas especiales que están presentes. Claro, claro que sí, les digo, nosotros la semana pasada hicimos un agasaje a los niños de los 13, pero en forma personal el señor alcalde les dio juguetes, les hizo un pequeño agasaje, se entrobó al hospital a los niños, pañales y juguetes. Y en los próximos días yo me voy a desplazar a las parroquias y a las personas que nos han llegado con un oficio tal como todos los años lo hace el señor alcalde en forma personal. El patronato también tiene con la tela radio de maratón que se hizo hace unos 15 días. Esto ha sido en coordinación con las reinas del cantón y patronato municipal. ¿Se enviarán también este tipo de pandemia con la ley del ministerio? Claro que sí, hemos ido a hablar con el doctor Pavel Vázquez y vamos a seguir con el convenio del adulto mayor, dolores y bebés, los discapacitados. Y vamos a suscribir de nuevo el próximo año del convenio. Agradeciéndole a la doctora Magna Pincay por este gesto muy bonito, bueno, es algo que le sirve para los niños porque lo que es en adecuación, pues, me faltaba un poco. Pero ya con esto creo que nosotros vamos a tener la adecuación bien y principalmente para los niños que es lo que el señor presidente de la República siempre quiere el buen vivir para. Estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones. De aquí de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿De los trabajos que hacen de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. Nuestro señor presidente cuenta con 40 niños, pero están viniendo normalmente los niños.